Hola, hoy estamos en la hora del cuento Con el Ministerio de Cultura, leer es mi cuento Y en Kamachibay hemos traído dos historias maravillosas Mi hermano mayor, este hermoso libro recomendado para el día de hoy Y una historia maravillosa que se va a contar en el Kamachibay La historia de la gallina de los huevos de oro Así estaba, una pareja que vivía muy hermosa, hermosamente en su granja La señora y el señor de su granja vivían felices Pero con tan mala suerte que a ella no le gustaba todo lo que había en su granja Ni el sol, ni el día, ni las flores Nunca estaba conforme con nada Ni siquiera le gustaban las maravillosas Muy bien, las maravillosas mariposas Su esposo hacía todo lo posible para tenerla a gusto Con muchas hortalizas, con muchas verduras, con muchos animales Pero a ella no le agradaba ni siquiera la noche ni las estrellas Vivía de muy mal genio Así es de que un día el señor granjero se fue a cortar leña al bosque Así disipar un poco lo que su esposa le molestaba en todo el día Y el leñador se fue, empezó a tumbar el bosque que más podía Para sacar unos buenos trozos de madera ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Se encontró un duende en el bosque El señor leñador y el duende hablaron largamente de todos los problemas de casa Él quería comentarle que su esposa no la tenía a gusto para nada ¡Tarararán! 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 ¡Así es el que el señor duende! ¡Tarararán! ¡Ay! ¡Ay! ¡El señor duende! ¡Le ha sabido regalar una hermosa y maravillosa! ¡Perfecto! ¡Una hermosa gallinita! ¡Tarararán! A ver si con esta hermosa gallinita Que era diferente a todas las que tenían en la granja Podía contentar a su esposa Amada ¡Tarararán! ¡Tarararán! ¡Sí señor! Se la llevó para su casa Y con tan buena alegría Que esa gallinita le dio El primer huevito De oro ¡Tarararán! ¡Tarararán! Y todos los días Le daba Un huevito de oro ¡Pesadísimo! ¡Pesadísimo! Así es de que su esposo Empezó a venderlos en el pueblo Y así ella Empezó a tener hermosos vestidos Hermosas pinturas para su rostro Hermosos y bellísimos Zapatos elegantes Para salir al pueblo Empezó a tener un palacio como casa Porque hizo construir su palacio Y todos los días se fue llenando de riqueza y de riqueza y de riqueza Hasta tener una gran, gran hacienda ¡Tarararán! 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 ¡Pero la señora no estuvo solo con eso! Quiso que fuera aún más grande su riqueza Hasta el punto de ¡Tarararán! 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 Hacer que su esposo Abriera el vientre De la gallinita de los huevos de oro A ver si tenía muchísimos y muchísimos Muchísimos huevitos más De oro Para hacer no solo un palacio Sino más de mil palacios ¡Tarararán! ¡Tarararán! ¡Y adivinen! ¡Niños! ¿Qué pasó cuando a uno le abren el vientre? ¡Pues la gallinita! De los huevos de oro Para el cielo se fue Y el palacio Se acabó ¡Tarararán! 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 ¿En dónde quedó? La ambición Y colorín colorado ¡Este cuento Ha terminado!